Y bueno chavales, estamos aquí en Resident Evil 3, otra vez Y vamos a continuar, nos la dejamos Que si recordáis, ya habíamos reactivado todo ese tema del treno Y ahora bueno, tenemos que irnos No recuerdo que lo dejé la estación después de un episodio larguísimo Que murió, vamos, pasó de todo, pasó de todo Fue la cuestión, se pasó mal, también Pero bueno, vamos a ver que, nada Que es lo que tenemos que hacer aquí, aquí estamos Como recordáis, con esto he aclausurado Nos dejamos Por aquí algunas cosillas, no te voy a mentir Son cosas que no puedo coger Estamos de salud un poco mal, pero bueno, tenemos esto aquí Y nada Hay que ir para abajo Hay que ir para abajo Vamos a ver Que no haya ninguna sorpresita por aquí Aquí está nuestro amigo Hombre Nicolai Nicolai ¿Cómo vamos? La ciudad está infestada No podremos salir por la fuerza ¿Qué hace ella aquí? Nos está ayudando con el tren Mal momento para ir con equipaje No es de fiar No será capaz de disparar Eh, tranquilo Ahora que te maten No le hagas caso Todos estamos nerviosos Vamos, venga Otra vez no Viene a por mí Lo distraeré Pero no Nada, tío Hostia Si o no Eh Me cuelo Pero dale Ojo, secuela Chicos ¿Pero dónde estoy? ¿Pero dónde estoy? Tú me cago en la puta, tío Va a estar aquí Joder Es que no es un normal, tío Carlos, me recibes Carlos Necesito ¿Por qué te metes aquí, tío? Joder Pero es que Eje, eje, eje Aquí ahora estoy en las alcantarillas, chicos Chicos Me cago en Dios Un mapa del área Perfecto Un mapa del área Qué bien Joder Tengo que ir yo ahí Sabiendo de estar Este pago por aquí Esto Combinamos Joder No te voy a mentir Tío Tenemos muchísimas balas Esto Sí Me voy a llevar esto Ya total Mejor ir Bueno, voy a guardar aquí Y nada Hay que ir por aquí A ver Joder, macho Mira, esto es en el Resident Evil 2 Ey Una riñonera Pero ¿y esta puta mierda? No, tío Ya ve Va a ver Y la escalera Que no puede saltar La señorita Seguridad Se ha avistado Ni vida Es conocido A las aves de control Vale Cómo no, tío Siempre tiene que haber algo Siempre Una batería especial Hola ¿Cómo en la puta? Eh Vale La puerta no se abre Necesita corriente Oh, Dios mío Tío, ya nos metemos aquí dentro Hostia Es que claro A ver Lo bueno es que esta zona Es bastante pequeña ¿Sabes? A ver, o sea No es que sea pequeña Es que No hay poco Aquí no hay nada Cuanto lasco, tío Esto Si o no Vale Eh A ver, por ahí puedo subir Por aquí No, no, no No bajes, tío ¿Qué haces? Si voy por aquí ¿A dónde voy? ¿Qué es esto? Ah Aquí está la riñonera Esta Necesito esto Me cago en diez ¿Y esto? Está cerrado Vamos Hay que irse Por la zona Vale, pero aquí Tu, 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 tu Tu, 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 tu Vale Eh, bueno Si quieres bajar Sí o no Bien, checho O sea, a ver Aquí los ojos bien abiertos ¿Ves? Una granada de mano ¿Eso qué indica Que voy a morir? Un cuadrillo No se ve un pijo, tío Aquí hay un cocodrilo, tío Voy a poder si puedo ir por aquí Hostia Hostia ¿Qué es esto? Ñe Me cago en diez, chaval A ver, lo bueno es que ya ha muerto Pero qué pute es que tú Pero qué pute es que tú Pero qué pute es que... Bueno Hola 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 Bueno, qué chilo Sí Hola, ¿qué? ¿Es un explosivo? ¿Clear granadas? ¿Higenas o ácidas? What the fuck Está todo Puta ¿Qué es esto? No está el asistente 4 de marzo Gamas Hormonas y drogas Bueno, que muere todo el mundo, ¿no? No es por lanzar granadas Los gamas, supongo Maltar granadas, chechios Dime que tengo aquí un baúl, ¿no? Vale Joder Es que Aquí, aquí Bueno, voy a guardar esto Y esto Y la ganzúa Y a ver A ver, igual tanto no Vamos a ver Aquí esto que no carga Es que me encanta Ahí está Vale Ahora que tenemos esto Que ahora me pregunto yo Ah, granadas ígneas Hostia El tipo de granadas Semi-automático Compatible con distintos tipos de munición Tarda en recargar Pero es Potencia no justifica con creces Vale Todo va a venir, tocho, ¿eh? A ver, la hierba roja Mírate La hierba roja La guardo Pero me llevo el explosivo B Y ya está ¿Sí o no? Vale, vale O sea, si se nos pone Si nos aparece un bicho de estos Ya sé que hay otro Eh, que tiene que haber otro Básicamente Pues nosotros Le Le mato Aquí está Mírale Voy a probar esto Voy a probar esto Me cago en día Ya está Ya está Ah, no Ah, no Ah, sí Bueno Bueno De Chile Hostia Este no me voy a gastar La otra Voy a tirarle Piñita Y escopetazo Ya está Y aquí Vale, esto hay que explorarlo Es esto Oh Espérate Vale A ver Chia, chia ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es Hay aquí? Oh Eso es un normal, tío Aquí hay una ganzúa Y aquí ólvora Y aquí hierba Carta de amor O sea, vale Este pavo Básicamente Acaba de diseñar El Úlvora de calidad Vale Espérate Tengo que crear Combinarlo a esto Vale Va a haber que volver a Joder Tanto Va a haber que volver a A A la otra sala, tío A coger Ah, mira Esto lo puedo abrir Desde aquí, ¿no? Nada, nada Vuelvo a esa sala Dejo O sea, digo Tipo, combino esto Guardo esto El cuchillo igual Lo voy a guardar Es que Ahora mismo no tiene Mucho sentido Tenerlo Es que hay cositas Es que lanzagranadas Me da un día Nos vendría muy tocho Otra Rillel Va muy bien Estos bichos me acuerdo Bueno, en el Resident Evil No sé si eran estos A ver Espérate Por ejemplo Guardo esto Cogemos Combinamos Guardamos 5 Guardamos Nos llevamos La manzú Y así esto Estaría Esto Así Y bueno Tenemos más munición Aquí guardada Y de momento El explosivo B No Hay que teníamos Claro Era un candado Y esto Es ¿Sí o no? Vamos A ver Vivimos con el miedo En el cuerpo O sea No voy a bajar La mano ¿Qué hijo de chera? Aquí te sale Un bicharraco En cualquier momento Vale, vale, vale Aquí estamos A ver Primero Batería ¿Qué? ¿Que ocupa 2? Ah bueno Igual es para todos Pues por lenta Y aquí usamos esto A ver si la ganzúa Ya La puedo desechar No No la puedo desechar Pues tengo que volver ahí ¿Está tocando más los huevos Esto? Es que bueno Espérate Igual voy a poner ya Las baterías No, no, no No las voy a poner aún Porque Hostia Ah, este se ha puesto farroco Es que te pueden salir más Tienes más Con cuidado Cuidado No nos voy a salir uno aquí A ver Vale, esto lo guardo a la ganzúa Mira, tío Me tengo que llevar esto Y claro, tío Es que estoy muy mal en el espacio Bueno, de momento tengo que ir así Voy a guardar la piña Porque luego voy a volver Por si acaso A la arapa y otra vez Qué gracioso, tío Me asusta mal a ese bicho, tío Típica comprobación Para ver si estamos ganando Sí Dos por uno Por aquí Me he metido No Bueno, mira Pólvora y cartuchos de escopeta Nada Que no me los puedo llevar, tío ¿Veis que estamos? Fatal No he pensado que me iba a salir ahí No he pensado Lesbete más Y ahora espérate A ver si puedo recargar esto Vale, vale, vale Así se nos abre un hueco Me llevo los cartuchos Y los guardo Bueno, a ver Ahora escojo los cartuchos Me los llevo todavía a guardar Y vamos para allá Siempre hay con cuidado De que No nos salgan el hueco A ver Ha vuelto a ocurrir Esta cosa Atrabó a Kane Básicamente Bolis corruptos En la vida misma A ver, a por aquí A ver Que no nos salga ninguno Que no les quiero matar Vale, no hay ninguno Si que esto está siendo un poco coñazo, tío Es que Bueno, ahora me voy a coger ya Esto por aquí Guardo esto Me llevo la granada Y ya está Me llevo una Navalita Es importante Vale, vamos para allá, ¿no? Ahora, cuidado Ahora esto ya Es Territorio Inexplorado Míralo Pues me voy a gastar la piña Ven aquí Ah, te sigue El parruco Que asco, tío Que asco Bueno Me ha salido El señor X El nemesis este Es un cagado, tío A las que me encanta Joder, que gusta Pago ¿Qué vamos a todos? Tenemos estos Rapismos Yjetas 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 Ah, bueno, que luego esto me lo llevo, claro. No, a este le voy a matar con esto. Venga, para tu casa, crack. Qué puto asco. ¿Qué? Tengo que usar esto, tío. ¿Cuántas baterías, tío, necesito? Oh. Espérate, ahora me puedo llevar esta batería, ¿no? Bueno, claro. Ya nos metemos aquí. Y cogemos la puta rillona de yo, tío. Oh, qué gozada. Qué gozada. Madre mía, chicos. Explosivo. ¿Aquí qué hay? Pólvora. Ya está. No hay más. No hay textos, no hay nada, ¿no? Más chuches. Y nada. Ahora es lo jodido, tío. A ver, ¿qué hay por aquí? Este es el sitio perfecto para que te salga el bicho. Chicos. Chicos. Activamos la puta mierda esta. Y bajamos. ¿Y ahora qué? Venimos aquí. A ver, cuidado. No hay música, chicos. Vamos despacito. Chicos. Carlos, ¿me oyes ahora? Jill. Gracias a Dios. ¿Va todo bien? Sí, estoy viva. Lo he perdido. Genial. El metro está listo. Nos iremos en cuanto llegues. ¿Y cuándo voy a llegar? Ay, con esto vuelvo a la ciudad. Buenos días. Muy buenos días, señor. ¿Qué es esto? ¿Sabe usar armas? ¿Sabe usar armas? Sí. Bueno, guardamos. Importante. ¿Qué es lo importante? Lo importantísimo. No, me quedo. Púlvora, ¿no? Ya me llevo... 11 y guardamos 7. Y mira, me voy a llevar con la pólvora ya. Guardamos 15 y... Estamos bien, ¿no? Sí. Hombre. Aquí hierba. Ahora lo metemos aquí. Vale. Ahora a ver, ¿qué hay que hacer? Salimos y subimos, ¿no? Salimos. Y subimos. Esto es el tren. Tía, qué bien me venía aquí. No. Vale. Tengo que salir y rápido. Nos quema. ¡Ni! Hostia. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Es que no corre, tío. Es que no corre, tío. ¡Pero qué épico! Tío, pesa. Es que no corre, tío. Creo que me encanta de estos juegos. ¡Ale, tío! ¡Wow! No, de locustos. ¡Squee, tío, de locustos! ¡Vamos! No, no, no. Está bombadísimo. Vamos. Hombre. Un baúl. Podemos guardar aquí de chill, ¿no? Todo es tardiendo, pero vamos a leer esto. La oficina del edificio Barnaby ha decidido retrasar la deposición de los recientes suficientes. Hay generadores en la azotea. Me llevo esto... Me voy a llevar toda la munición, ¿eh? Se va a poner feo arriba. No lo vamos a tener que dar de hostias, yo creo, ¿eh? Míralo. Aquí, jefe. ¡Eh! ¡Hola! Vale, lo miramos. Me voy a equipar esto. ¡Eso tanque de combustible! Es que va andando, tío. Está loco, está loco. No voy a usar esto, tío. No voy a usar esto. vale hostia vale vamos pero mira ley si están llamas vale voy a salir de aqui y no sabe wow me las llevo por aqui yo es que no tenia balas yo ¡Gracias! Vale, ¿cómo lo llevo? ¡Ojo! Vale Olvidamos por aquí Esto aquí ¡Hostia! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Solo! ¡Hostia! ¡Viva el X! De chill ¡Oh, oh! ¡Dios! Vale ¡Se nos muere! Buah ¡Qué desastre! Carlos Aquí Jill ¿Me recibes? Alto y claro ¿Estás bien? Sí El cabrón está muerto Bien Que se joda ¿A qué ha venido eso de ofrecerte como cebo? Podrías haber muerto No empieces Hice lo que debía No sé En fin Gracias El metro está listo para salir Date prisa Vale 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 Vamos Vale Vamos Hostia es que cuidado Tiene unos pocos zombies Bueno He matado a uno Oye ¿Eh? Me ha dejado pistolas ahí Ya no voy a poder volver ¡Hala! Esto es lo de El Resident Evil 2 XD Hostia esto Fura de calidad Vale Bueno Voy a ir hasta ahí Cuando pillo más a la segura guardadora Llevamos ya ¿Eh? Bueno Estoy conectado Me dices Sí, sí, sí Mira Aquí lo mejor es Dejarlo ¿Qué? Necesito un puto candado Hombre La armería Kendo De chill Me acuerdo que aquí Dejaba esta piba Una nota Ya veis La escopeta Ya ocupado Hostia Estoy fatal Despacio Fatal Fatal Fúlgora Púlgora de calidad Bueno Vamos Vamos haciendo hueco Esto hay que recargar Hostia No te muevas Niña Niña Es verdad ¿Qué pasa? Nada Es que No es buen momento En fin Oye No te preocupes por mí Tengo que hacer otros preparativos Normal Eres el mejor armero de aquí No creo No hagas ninguna estupidez De eso ya te ocupas tú Cuídate Este pago Bueno Pues mata a su hija Porque bueno Oye Cosas que pasan ¿No? Estaba en la mierda Y dice Pues lo voy a matar Unfan Bueno Espérate Oh Mira Lo podía combinar Me voy a llevar esto Y el cuchillo Esto lo guardo Si vas a la estación Ve por El callejón Que hay cerca de la tienda La llave está colgada En la pared Puedo guardar aquí No Vale Vamos a dejarlo aquí Chachos Ha sido otro buen episodio Hemos ido a las alcantarillas Nos hemos hecho una Partida Una Una masacre brutal Ahí arriba Y bueno Está bien tío Así que bueno Pues nada Espero que os haya gustado Y Adiós